Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News ¿Pero qué? ¿Por estás subiendo un video un domingo? Si te estás preguntando eso es porque sabes que no suelo subir videos los domingos Pero estos últimos días hubo tanta noticia de Playstation 5 Tanta cosa que la verdad no di abasto a cubrir todos los temas Y me quedó un tema en el tintero Que es el tema de la retrocompatibilidad entre Playstation 5 y Playstation 4 ¿Por qué esta semana se hicieron declaraciones importantes que me parece que vale la pena repasar? Entre ellas una entrevista a Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment Es domingo, es domingo así que tomémoslo con calma Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar En una entrevista con el medio japonés Famitsu Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment No la voy a leer bien ni una sola vez Ni una sola vez porque no sé cómo se pronuncia entreteniment Entreteniment Bueno, en una entrevista que dio Jim Ryan con el medio japonés Famitsu Jim declaró lo siguiente y textualmente cito Tenemos en cuenta la ingeniería especializada para Playstation 5 Mientras producimos la máquina En medio de todo esto Playstation 4 ya tiene 100 millones de jugadores Pensamos que también deberían poder jugar a los juegos de Playstation 4 en Playstation 5 Así que incluimos la retrocompatibilidad con Playstation 4 Al implementar eso también centramos nuestros esfuerzos en incorporar el SSD de alta velocidad Y el nuevo mando DualSense Por eso desafortunadamente no tuvimos tiempo para lograr una implementación de ese tipo de retrocompatibilidad Jim se estaba refiriendo a la retrocompatibilidad total Con todas las versiones anteriores de Playstation La 3, la 2 y la 1 específicamente En esta entrevista Jim dijo que se centraron tanto en el desarrollo del DualSense En la implementación del DualSense En la retrocompatibilidad de Playstation 4 Y demás que realmente no tuvieron tiempo Ni ganas Ni ganas Que eso no lo dice pero lo digo yo De hacer la consola retrocompatible con Playstation 3, Playstation 2 y Playstation 1 La cuestión es que está confirmadísimo que Playstation 5 puede correr los juegos de Playstation 4 ¿Y por qué digo que está confirmadísimo? Porque el mismo CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan Ya lo había confirmado en una entrevista con el Washington Post hace algunos días Entrevista que no levanté en el momento en que salió Porque estábamos con el lanzamiento de Playstation 5, el precio, la preventa y un montón de temas más Me pica la barba Y entrevista que vamos a repasar ahora mismo ahí en la segunda cámara Porque domingo, día de segunda cámara Bien, vamos a repasar el artículo del Washington Post Donde Jim Ryan habla sobre la retrocompatibilidad Y esto que le decía que Playstation 5 puede correr la mayor parte de juegos de Playstation 4 La nota es larga y es extensa Hablan sobre el precio de Playstation 5 Hablan sobre la decisión de tener estas dos versiones con disco o sin disco E incluso también habla sobre Series X y sobre Series S Nosotros nos vamos a concentrar en lo de la retrocompatibilidad Pero aquí abajo en la descripción te dejo este artículo completo para que te lo leas Si tienes ganas, está entretenido Y este es el párrafo que nos interesa Donde dice Jim Ryan también dijo que los miles de juegos probados para la compatibilidad con versiones anteriores de Playstation 4 El 99% se pueden jugar en la próxima consola Así es, según las palabras de Jim Ryan El 99% de los juegos de Playstation 4 se pueden jugar en Playstation 5 Y yo sé lo que te estás preguntando tú y lo que me vas a escribir en los comentarios Pero mi biblioteca de juegos digitales la puedo jugar? Puedo meter mis juegos físicos de Playstation 4 en la Playstation 5? ¿Qué pasa con mi colección de juegos de Playstation Plus? No sé amigos, no lo sé, no lo sé No tengo la más mínima idea ¿Por qué? Porque siguen sin hablar al respecto O sea, para poner las cosas en claras La Playstation 5 puede correr los juegos de Playstation 4 Ok, listo Ya está, lo sabemos Lo está diciendo el mismísimo Jim Ryan En una entrevista con The Washington Post Si, no es como que fuera el rumor del barrio, ¿no? Jim Ryan le dijo al de la tiendita que así se puede No, no, es importante Este es un medio importante Una persona importante Declaraciones Importantes Pero hay que ver los planes que tienen Y también hay que ver Dónde cuadra todo lo de Playstation Plus Collection Que si no sabes lo que es Playstation Plus Collection Muy fácil Ves este video de aquí arriba Dónde vas a entender perfectamente Que es Playstation Plus Collection El CEO de Sony también declaró Que la comunidad de Playstation 4 Seguirá siendo increíblemente importante Para nosotros durante 3 o 4 años Muchos pasarán a Playstation 5 Esperamos que si hacemos bien nuestro trabajo Pero decenas de millones Seguirán comprometidos con Playstation 4 En el día de ayer Saqué este video de aquí arriba Donde hablo sobre la vida útil Que le queda a Playstation 4 Yo le di un tiempo más corto De lo que está dando Jim Ryan Si, si quieres saber cuánto tiempo le di yo Vaya a ver el video Pero por supuesto Pero aparentemente Y según los planes que tiene esta gente Tienen la idea de darle mayor continuidad A Playstation 4 Eso explica que vayan a lanzar también Miles Morales Horizon Forbidden West Y Sackboy A Big Adventure En Playstation 4 En paralelo con Playstation 5 Pero que pasa con esos cuestionamientos Que te hicimos Poro Puedo o no puedo jugar mis juegos Digitales en Playstation 5 Si yo les digo lo que yo creo Si yo les digo lo que yo creo Es que si Que vamos a poder jugar nuestra biblioteca De juegos de Playstation 4 Digitales y físicos En Playstation 5 Porque si no es así Este hombre se está contradiciendo totalmente Esto que les estoy diciendo Yo creo es porque Yo lo creo No es porque esté Claro y específico Porque Sony no está siendo clara Ni específica Con muchas cosas Y Empiezo a entender Que es parte de la estrategia ¿Por qué? Porque esto da que hablar Hace que la gente haga videos Haga notas Especulaciones Y demás Xbox está siendo súper clara Y cristalina Con su público Y está Súper bien Porque para nosotros Los consumidores Es lo que queremos Pero la verdad Es que Sony Da más que hablar Con estas declaraciones Un poco Ambiguas ¿No? Ambiguas Así que bueno La verdad Es que Me pone feliz Saber que Playstation 5 Puede correr El 99% De juegos de Playstation 4 Y es un buen Augurio Esperamos de que Efectivamente Haya una Anunciada Retrocompatibilidad Para que digan Que tu biblioteca Va a seguir estando Que tienes todo lo mismo Que ya tenías Cámbiate cuando quieras Eso sería lo ideal Yo creo que si van a decir Algo así Lo van a decir Quizás Cerca al lanzamiento O pasado el lanzamiento O en el mismo lanzamiento De la consola Para nada Para mantener esa Cosa que les gusta mantener Bueno Estrategias de mercados Yo no soy Quien para Hablar de estrategias De mercado Bueno amigos y amigas Hasta aquí Con el video Del día de hoy Un poco diferente Un poco Descontracturado Si quisiera Llamarse así A este video Por no decir De mala calidad La verdad Las cosas como son Pero La verdad es que No hago video Los domingos Me tome este tiempito Para hacer un video Sobre este tema Que ya muchos Me estaban preguntando Y esta nota Que se me estaba quedando Un poco vieja Y yo sé que Algunos de ustedes Que son muy informados Ya la habían leído Pero había otros Que no la habían leído Y quería dejárselas ¿Quieres pasarte un rato Leyéndola? Te la dejo aquí abajo En la descripción ¿Quieres pasar un rato divertido? Aquí abajo Mi canal de gameplays Estoy jugando Este fin de semana ¿Quieres platicar Sobre estos temas? Aquí abajo El Discord De Big Data Donde todos los sábados Y los viernes Hacemos debate Yo con los suscriptores Amigos y amigas Espero que les haya gustado El video del día de hoy Disculpen Si no es Lo que están acostumbrados a ver Pero Ya les digo Domingo es mi día libre Me tomé este tiempito Para hacer este video Y listo Y listo Y de hecho Lo hice venir al editor ¿O no? ¿O no? ¿Sí? Y le tengo que ver la cara Un domingo Yo Le veo la cara Todos los días Va la cara Va Bueno Se me va largo Amigos Amigas Muchas gracias por ver Por compartir Por dar like Y por todo lo demás Espero que se hayan divertido Y todo eso Aquí al costado Les dejo otros videos De tecnología y gaming Para que vean Disfruten Y se diviertan Pasen un excelente Domingo Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos La próxima